Lady Escarlati dominando pero sin límite, la número 5 viene a tratar de comprometerla en 46, los 800 ataca por dentro, Gran Fortaleza para el tercero cuando giran la última curva, entran en la recta final, Lady Escarlati dominando, Gran Fortaleza ataca por la parte exterior de la cancha, Gran Fortaleza desplaza y se viene a liquidar el primer capítulo del premio Unicría a la Yegua, Gran Fortaleza la número 1, vendrá para el segundo la Yegua Lady Escarlati con Sephora Princess, Las Galopó, Gran Fortaleza la número 1.